¡Pipe sí, un invitado, no! ¿Ese no puede ser el video para mi canal? ¡No! Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén súper bien. Mi nombre es Alejandra y esto es Barto Vlogs. Para el video de hoy les traemos un invitado muy especial. Y él es... ¡Pipe es muy orgulloso! ¡Y aquí van a vender a las 20! Y para el día de hoy tenemos un reto que es... Póntelo, úsalo, cómetelo, cómetelo... ¿No? Póntelo o cómelo. Ok. Póntelo o cómetelo. ¡Comencemos! Vamos a empezar con el challenge de póntelo o cómetelo. Entonces en este vaso tenemos unos números que están replicados en estos vasos. Entonces la idea es sacar un número y pues lo que nos toque. ¿Dónde está el balde? ¿Dónde hay un balde? Ay, no, yo tengo algo por acá. ¿Cómo te? Acá está. Nada, listo. ¿Vamos a compartir vómito? Sí. Ay, qué asco. Bueno, vamos a hacer piedra, papel o tijera y el que pierdo entonces sí me estás sacando el número. Ok, yo siempre pierdo. Yo también. ¡Un, dos, tres! ¡Quiero papel o tijera! ¡Ay, qué buen... Pero es que no hay nada rico, o sea, tú debiste haber dejado algo rico. Bueno. Bueno, Dios, permite que si es algo rico me salga el guinario, amigos. Las uvas, las uvas, perdón, la fenomenal, no falta ni me gusta. Y... ¡Uno! Número uno, me lo entro con la número uno, tú eres la número uno. O sea, que todo va saliendo de las dos maneras, todo de verdad que va cogiendo sentido a la número uno, miran a mi canal de YouTube, claro que sí, y bueno, yo prefiero tomar... No, pues todo, no, si me muero, si me muero, ya me paga, mamá. Si me muero, ya me paga. Bueno, bueno. Uy, no. Yo no lo quiero en tan grave. Que no es muy fuerte. Ok, luego que qué. Tres, vinagre. Tres, dos... Pero esto no es malo para el enojo, ¿no? No, el vinagre entonces es bueno, chifo. Ah, bueno, entonces. ¿Por qué? Tres, dos, uno. Salud. Tres, 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 tres... Me está sufriendo. Me muero, mamá. Bueno, lo logré, lo logré Continuó a las mamacitas Por ustedes, listo, listo, listo Ahora vas tú mamacita, ahora vas tú Vómito ¿Quién me dio vómito? Vómito Vómito mucho Mírate para atrás, de para atrás ¿Tengo que estar? Chau, chau, chau Yo lo único que quiero que no me salga Todo esto es la salsa de perro ¿Está bien? ¿La nueve? ¿La nueve? ¡Fuichai! ¿Y saben qué? Este es mi perro video ¡Salud! Seco un poco pelo ¿Una a una? Pero no me parece, no me parece que todavía no salió las uvas O sea, no Está bien Ay, Dios mío Ahorita me sale la salsa de perro Como no sé Tres, dos, uno Y ustedes van a decirme que es mi cabello Dios mío El número siete Siete, 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 siete ¡Woo! Aquí pasa algo muy interesante Es porque si yo me lo llevo a aplicar Ellas se tienen que comer el otro huevito Entonces, me parece justo No quiero que me lo apliquen Y que tú te tengas que comer un huevito Claro que sí Bueno, compro que es glando, revuelto duro ¡Scoe y tú! Suenó muy duro Listo Pues a mí no me importa que me lo hagan a aplicar La verdad, esto es bueno para el cabello Entonces, hay un mixito de belleza ¡Uy! ¡Uy! Te pasa tú y no más Es cierto, esto es bueno, pero no abuses Es cierto que estoy bueno, pero no abuses Y es que comerse un huevo Así es saludable, ¿cierto? Así me parece normal Así me parece normal Pero Esto sí me parece asqueroso ¡Uy! ¡Pipe! Ahora sí, ahora sí A ver, entonces lo vamos a hacer aquí con todos ellos ¿Listo? Tres No vayas a pensar Tres Dos Uno ¡Ok! Ok, ok, ok Tómatelo, tómatelo Suavecitos, ricos Pásalo, pásalo Ya, ya lo puse Prefiero 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 Oler a ojo y toque Besar Al huevo Ya, no pasa nada ¿Ya? 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 Ok Ok ¡Bravo! Saqué uno ¡Tres! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, baila! ¡No, no! ¡Todo es muy legal! Ustedes han visto Ay, Pipe, lo siento No, no Pipe, ¿saben? Cuando entramos Pipe me dijo Yo siempre pierdo Y yo le dije Yo también siempre pierdo Pero Pipe siempre pierde Les voy a dar una diarrea Huevo con salsa de mora Huevo con salsa de mora Huevo No voy a mirar, querido público Porque todo lo que quieras Fue un momento Estoy resignado A lo peor La verdad que sí No voy a dar una diarrea Ok El número tres Salsa de perro Yo no quería Salsa de perro Bueno, fue como Ya me tomé vinagre Entonces me lo puedo aplicar Entonces está súper bien Claro que sí Prefiero aplicarme Tengo que tomarme style Uy Uy, qué hace Qué hace Me dio impresión Me dio impresión Me dio impresión Ya, ya Uy, subo la dedica Venga, rápido Rápido, rápido Antes de que me he humilado Venga, ven aquí Yo soy muy pecado Tiene una mangala Tiene una mangala Tres, qué dos Desde el principio Pipe estaba perdiendo Desde que jugamos Pipe Número ocho Ocho, ocho, ocho Ooooo Yo detesto la mayonesa Y yo me cago Dice Cuidado Dime cuidado Cómetelo, póntetelo ¿Qué no quieres? Qué asco Cómese Es que no me cago Ya se lo jaste Es que no me importa No No, a ver Espera, espera Espérame el chile Detesto la mayonesa Yo la detesto A mí nada más no me toco Yo también la detesto A ver, dale Yo no miro Es que no puedo ver eso Yo no miro Yo no miro Porque si no me vomito por ti A ver, ya A mí sí Me voy a dar la espalda Tres Dos Uno All right Pasa, 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 pasa Yo no miro, yo no miro Yo no miro Yo no cocino a miro Sí Está fácil No mire, no mire Pásala, pásala Cuidado, mire Oh Yo no sé por qué ¿Qué? ¿Qué? Sí, me sigue vomitando Ese no puede ser el video para mi canal No Bueno, sigamos aquí en esta tortura Hemos sobrevivido Hemos el video más torturoso que he tenido en mi vida, literal Dios, que no me salga el ají Ni el champú Ay, no Estamos sufriendo mucho Paremos el video No, no, no A ver, querido público Querido público Por favor, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete Número 4 El ají Lo llamaste y lo pediste Lo que más oye en mi vida es el ají, también Hueles mucho a vomito Oye, mamacita Ay, no Te amo Bueno, ahí va Ay, no, los pies, no Los pies, no, los pies Quítese un poquito de ají porque rúndale que a nuestros ojos, Jessy Rápido, se me cayó Yo no me voy Ay, su abuela Necesito como una albahña porque me cayó en los ojos Por favor, corran Se me irritan ¿Me duele? Sí, sí, me duelen los ojos Es que uno está sobre el mamón Ay, eres lo peor Ni siquiera me ha hecho agua Me cayó más Ni siquiera me ha hecho deseguas Me cayó más Corre, no es que no miro, weón No, es agua, ya no sirve para los ojos Otro poquito de agua No, no lo siento, no lo siento, mamá, discúlpame O los que no saben, pero el feliz es mi hijo Ok ¿Lo firmamos? Sí, ya. Y dos. Uno, dos, tres. Y el número dos. Bueno, es tu champú. ¿Te lo tomas? ¿Me lo pongo? Ah, sí te lo pongo. A ver, listo. ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué se me? ¡Ay, no! Ya, ya, ya. ¿Lo podemos dejar así el resto del capítulo? Ok. Bueno, síganme. ¡Ay, no! ¡No! ¿Por qué? ¡Buenas flores! Sí, cambiamos el olor porque aquí voy a... ¡Dios mío! Somos repolos opuestos, a ver, ya. Tocá a mí. Digo, ¿y no sé qué les toca comerse la canela en polvo? ¡Qué caballa! ¡Ay, sacaste los ojos! ¡Ay, no, no, no! ¡Métense acá! ¡Listo! Bueno, aquí ya se sabe qué va a pasar. ¡Señores y señores! ¡Quité la canela! Es el número seis. ¡Seis! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Te la comiste y te la pones! Hagamos un trato. Voy a sacotar. Me como esta uva llena de esto y me aplico el resto. Para que me baje la... ¿Esto? ¡Eso está... ¡Ay, me cayó! ¡Mirre! Bueno, entonces ya te toca comértelo, jaltártelo, comértelo. Claro, porque te harás tan vital eso. No, no, porque te harás... Pero es que el shampoo no había opción de comer... Mitad, mitad. Mitad, mitad, entonces. Sí, porque ya te acabas... Mitad, mitad. Se acaba de dultar. ¡Ah, me da un polvo! Sí. ¡Tres, dos, uno! Intenta pasarlo. Pásalo, pasatelo. Está... No hay nada en otro mundo, nada en otro mundo. Así me hace que está muy normal la verdad. Ay, huele rico. Eso, jaltéselo, jaltéselo, jaltéselo. Vengan, sé dulce, que moro. Si se llega a morir, me avisa lista. ¿Qué tan nueva como está en nuevo? ¿Estamos juntos para regalar leche? Sí. Es que estamos juntos en un trabajo. Está bien, te vamos a regalar leche. Ay, Dios. Y yo pienso que eso pasó lo peor. Ok, todo fue real. Todo fue real. Como se pudieron dar cuenta, acabamos absolutamente con todo. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Pipe, fue un gusto. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si te gustó, dale like. Compártelo. Y suscríbete. Suscríbete. Nos vemos en una próxima. Puto en los fronteras, baby. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. Por favor, no necesito más leche. ¡Gracias!